Yo, yo, al verte sonreír, soy, soy, el niño que ayer fui. Sí, yo dalo por tus sueños, el miedo no vendrá, y así sabrás lo bello que es vivir. Caen, mis lágrimas al mar, tú, no me verás llorar. Y es que sólo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé...